Estas son las peleas más locas de la NBA de todos los tiempos. Para nuestro primer clip, sabemos que Marcus Smart quiere pelear con todo el mundo en la liga. Pero cuando se trata de The Marcus Cousins, sabes que quiere qué. Oh, Dios mío, tenemos algunos intercambios acalorados aquí, a Flalo y Bailey. Esto ha estado cocinándose por un tiempo, y a Flalo está furioso. Se enfrentan y a Flalo está intentando boxear con él. Oh, a Flalo hace un swing. Bailey va a romperle el cuello aquí mismo. Lo tiene en una llave de cuello, como si fuera su hermanito. No puedo mentir, eso fue bastante vergonzoso para Aaron a Flalo. Los gemelos Murray son conocidos por ser unas amenazas, y aquí no fue diferente. Markeith Morris. Off the ball es. Como puedes ver, Markeith se llama y luego Boogie le da a Markeith una pared y un parámetro. Y Markeith realmente no lo apreciaba de todo. Así que, se retalió. Probablemente tendremos que revisar esto y ver si obtendrán ambos jugadores con el técnico. Coach Vogel dijo que lo puso en la alineación titular porque no había jugado muchos minutos, y se lo merecía. Oh, cuidado. Markeith va hacia Boogie. Wow, algo ha molestado verdaderamente a Markeith Morris. Puedes ver aquí que llaman a Markeith, y luego Boogie le da un jodazo y con el antebrazo. Y eso no le gustó para nada a Markeith. Así que lo enfrenta. Probablemente los evaluarán, y veremos si ambos jugadores reciben una falta técnica. Pero cuando se trata de Joel Embiid, él realmente está listo para pelear con cualquiera. Esa vez por Embiid, y chocando de nuevo contra el piso. Dios mío, Dudley y Simmons se van a las gradas. Vamos a regresar a hace unos minutos donde Embiid dio un jodazo. 30 points per first quarter. Oh, there he's got a slip down job. Oh, look out. Bledsoe. And I'm not sure he was made. A loser. Yeah, he gave Embiid a shot to the back there. Embiid tossed the ball at him and then... Sí, le dio a Embiid un golpe en la espalda. Embiid le lanzó el balón. Y luego Bledsoe devolvió el favor. Y fue un golpe trasero para Embiid. Sí, fue como romper la ley para Embiid. Y devolvió rápido el balón para el golpe. Embiid va a ir con Carl Ampity Towns. Oh, Marcus Smart y Embiid. Embiid's going right back at him. The Sixers wisely... That's going to get the Smart toss. Left arm, left arm, the elbow. He elbows him. No question. So does... Is this the initiation? Then has something to say. So is he, you know, subjected to anything, Mike, because he instigates it. But Smart, that's probably going to cost him the rest of the ballgame, right? Marcus Smart y Embiid y Pete van directamente hacia él. Los Sixers, obviamente. Ese va a ser un lanzamiento inteligente. Brazo izquierdo, brazo izquierdo, el codo. Le da un codazo, sin dudas. Ese es el inicio. Luego dice algo, así que ahora queda sujeto. Mike, ¿por qué lo incita? Para Smart probablemente le cueste el resto del juego, ¿correcto? Sí, yo diría lo mismo. Lo mismo sucedió con Marcus Smart. Oh, Hanson le empuja. Cuando empujas a alguien que está vulnerable en el aire de esa manera, para mí son faltas de patio de recreo. Brazo izquierdo anota un tiro difícil. Baines y Junior se enredan. Oh, oh, Daryl empuja a Marcus Smart. Esto es pretemporada. Wow, vamos a resolver esto. Siento derribado por dos compañeros de equipo. ¿Ha habido tantos altercados en los últimos años? Y finalmente es humano. Y ahora tenemos que pelear. Tenemos una pelea legítima aquí. Y esto sucede detrás de la columna de la canasta. Tratando de lanzarlo a Embiid. Lo agarraron. Oh, un empujón y Morris empuja de vuelta. Paul George entra. Los oficiales también entran. Intercambian palabras y Embiid se está alejando. Sé esto sobre Marcus Morris en estas situaciones. Lo he visto. No va a retroceder. El cuarto periodo de Nueva Orleans fue de 6 de 22 en el campo y después dijeron que no estaban contentos con cómo terminaron. Y ahora vamos a tener una pelea. Se fueron temporalmente hacia la primera fila. James lo lanza mientras es desviado fuera de los límites. Tocado por último por Morris. ¡Qué jugada excepcional! Oh, y Meredith empuja a Morris. Morris retrocede. Tiene que ser separados. La jugada se había detenido. Morris comenzó a alejarse después de derribar a Nance. Él le dijo algo. Nance esperó un poco y luego cuando se levantó le empujó por detrás. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, hombre! Para Connaughton, el tiro de seguimiento de Lillard no entra. Tenemos una falta de balón sujeto. ¿Van a llamar? ¿Qué está pasando aquí? Estos equipos han jugado algunos partidos muy emocionantes. Dicen que juegan en toda la cancha y eso es una falta. ¡Oh, wow! Eso debería haber sido un rechazo. ¡Oh, cuidado! Ese fue O.J. Y ese es un movimiento de lucha libre. Oh, lo que quiero decir es que eso es tan antideportivo como se pone. Patrick Beverly perdiendo el control. Él dijo algo. De Paul le dijo algo y Lillard reaccionó de manera inapropiada. Hemos estado discutiendo seriamente. Best has Piedrinsch against him. 22.9 por West as he goes to work. And draws the foul. And now Hibbert and Lee go after each other. Roy Hibbert, oh, Roy Hibbert is really causing himself a problem. This is getting out of hand because it's going into the stands. This is really out of hand over here. Oh, no. Let's clean this up, fellas. We clean this up. 22 puntos para West mientras trabaja y atrae la falta. Y ahora Hibbert y Sabana lo ilegal entre ellos. Roy Hibbert. Oh, Roy Hibbert se está causando un problema a sí mismo. Esto se está saliendo de control porque está llegando a las gradas. Esto está realmente fuera de control aquí. Oh, no. Limpiemos esto, chicos. Limpiemos esto. Anotación por sistema. Pero jugadas como esa, negligencia y un error. Y ahora tenemos cosas que se están encendiendo al final de este juego. Lo cierra para Bass. Garnett es empujado por Humphreys. Oh, Humphreys y Rondo se pelean. Ahora en medio de todos con Garnett. Los oficiales tratando de tomar el control aquí. Avery Johnson y Doug Rivers. Aquí está la falta justo ahí. Y sigue adelante. Y ahora pierde el equilibrio y se cae. Luego Rondo interviene y empuja a Humphreys. Quien de todos modos no va a aguantar nada. Y sigue yendo hacia él. Y Mohamed comete falta contra LeBron James. Y luego una falta técnica para James. Y Mohamed por alguna razón empuja a James. Y estamos teniendo. Está haciendo lo mejor que puede. Oh, wow. Necesita que alguien lo detenga. Necesitamos a Baines o algo así. Vamos a ver a DeAndre Jordan con esto. DeAndre Jordan contra Andrew Buck de los Warriors. Bueno, primero déjenme decir que me encanta la agresividad aquí. Para mí fue una falta común de Buck. Sí, cometió la falta. Pensé que Jordan... Salió de Chicago. Digo que necesitaban eso. Cuidado, cuidado. Nene y Butler chocando cabezas. Mirándose el uno al otro. Nene cargando para lanzar un puñetazo. Oh, se interpone. Chocan como dos y mira a Butler aquí al final. Cuando Nene le da un pequeño cuadazo en la cabeza hacia atrás. Mira esto y eso. Mira aquí. Es Jason Phillips. Le doy crédito por meterse en eso. Nene agarra la parte trasera del cuello de Butler. Hay cuatro contra uno. Wow. Cuánta dura de Young. Nick Young en el suelo. Aquí vamos. Definitivamente va a ser una falta técnica. Ok. ¡Gracias! Watson y un tiempo fuera de 20 segundos, Watson y Robinson se meten en eso, Ronnie Garrison en medio de ellos, Vivido, Boozer, Mario Eli, mira a todos tratando de ponerse entre ellos. Hasta este punto con esos dos han estado chocando y empujándose desde la primera vez que entraron al juego. En el juego 1, continúan el juego 2, y obviamente ahora lo que estamos viendo es solo una descarga. Alcanzan el siguiente nivel de pensamiento que Kobe Bryant tenía y que Isaiah Thomas ha abrazado completamente. Oladipo es llamado por una falta, Obra va tras él, Obra va directamente hacia Oladipo, y tenemos un enfrentamiento total aquí en el Berison Center. Puedes verlo atrapado en el medio. Eso es un empujón obvio, y Jeremy Grant acaba de venir a defender, y ahora tenemos una pelea entre Robin López y Jeremy Grant, ya que realmente se están yendo a los golpes. Todos vienen a separarlos. López se enojó mucho después de que Grant vino a defender a Westbrook. Jeremy Grant vino a ver a Westbrook. Él no va a hacer nada después de este empujón. Se cansó. Pero aquí viene Jeremy Grant y se le mete en la cara. Se cansó. Y luego López viene y ataca a Jeremy Grant. Y a López no le gustó eso. Como se puede ver, está justo allí. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espera, ¿querías ver clips de cuando le rompe demasiado lejos? Bueno, haz clic aquí mismo. Vale la pena verlo. Confía en mí.